Bueno, efectivamente, pero porque Argentina... Me están abrochando, sí, efectivamente me están abrochando. A ver, sí y no. El economista siempre te tiene una respuesta... Tal vez que son todos iguales. La segunda unidad, el 70%, mirá lo que se pone a hablar. En general, primero la segunda unidad, el 70%, no es para todas las unidades. No. Aplica para, no sé, vinos, y te ponen la marca de vinos. Algún vino que no está. Gaseosas, algunas gaseosas son las comunes, pero no las light. Leches, o vos... Y la información que vos tenés es que todo, toda la segunda unidad está al 70%. Cuando entras a comprar, ya te olvidaste. Vos cumpliste con que la segunda unidad está al 70%. Es como los programas de gobierno. Cuando ustedes votan, leen el programa de gobierno. No, eso no existe nada. Bueno, lamentablemente. Bueno, porque lo que se construye es una relación de carácter empático y no es racional. ¿Operan sobre tu parte racional el tiempo necesario para construir una confianza que vos tenés en esa marca? Porque sabés que, o en ese hipermercado, o en esa compañía de turismo, en ese momento y en ese lugar. Ahora, el orden de necesidad y urgencia no tiene un correlato con las marcas. Porque el orden de necesidad y urgencia tiene un correlato con la urgencia y la necesidad. O sea, vos estás haciendo un salto... Vos hablás solamente para pequeños burgueses y clase media acomodada. Que puede haber caído en su índice de proporción. No estás hablando... Se te están mezclando, se te están cruzando los cables. O sea, si vos hablás de una persona que hace seis meses no puede pagar expensas, o hace un año que no puede pagar expensas, y no puede pagar el agua hace un año, y no puede pagar la vele hace un año. Digamos, ese relato que vos hacés está totalmente sin poder ser solventado. Y después, la acumulación de deudas en un marco donde se solicitan préstamos para generar mayor capacidad de deuda, que no es mayor capacidad de trabajo, mayor capacidad de deuda. Y las tasas en suba, por encima de la suba de salarios, que lo planteaste vos mismo, lo que hiciste plantear, ya de por sí te da un marco que matemáticamente no puede responder al esquema que vos estás dibujando ahora. O sea, no solamente te contradecís vos mismo, sino que cuando hablas de ciencia y datos duros, vulnerás la ciencia en favor de una discursividad que se cae del caballo. Estás haciendo política desde la economía, pero no desde lo político. Estás haciendo política desde lo comunicacional. Tenés una confusión entre la política comunicacional y la política como gestión de ideas y aplicación de ideas. Pero bueno, está bien. Seguí zanateando solo, chamigo. No te ofendas por lo que digo, pienso diferente. Te pido por favor que no te ofendas. Por ahí tuve algún comentario que te haya resultado diviriente. Como cuando dije como expresión, pero qué hijo de puta. Pero bueno, sabés que los argentinos nos decimos, boludo, hijo de puta, en fin, en esos términos. Ahora, si te vas a ofender por el mundo de la discusión de las ideas muy democrático que digamos no sos. Vos dijiste que estabas a favor de la democracia participativa. Bueno, revisá tu relato sobre cuáles son los secretos de la economía, porque me parece que estás escribiendo para muy poca gente y para muy poca gente de un país de ficción, además, ¿no? Sí.